El toque del mediodía 15 y diversión Pero ella también es un hombre Todo relativo Así que gracias a usted que sigue en sintonía con nosotros Hoy vamos a darle entonces Buenos días para recibir el comentario De la periodista Videlquis Duarte Buenos días Videlquis Buenos días Roberto Buenos días a todo ese público que nos sintoniza Aquí todavía sufriendo un poco las crónicas de San Valentín Pero estamos de pie aquí para compartir Con todos ustedes como todos los días Todas las informaciones concernientes Y también pues de aquí de San Francisco De República Dominicana y el mundo Continuando con el tema que estaba desarrollando Roberto Antes de irnos a la pausa Que es el tema de la jovencita que murió desangrada Luego de que su profesor aparentemente A través de cinco pastillas abortivas Tratara de realizarle un aborto Luego de embarazarla obviamente Ya fue detenido como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones Pero ahora el Ministerio Público Está pidiendo un año de medida de coerción Para este maestro Señor director voy con la imagen que le envié También hay algunas otras imágenes de apoyo De este tema que hemos estado enviando En los últimos días Pues el Ministerio Público Reitero le dejó la medida Le pidió un año de medida de coerción Para este profesor Involucrado en la muerte de esta jovencita De tan solo 16 años Esmeralda Richis Oriunda de Higüey Ellos informaron ahora en la mañana de hoy Que van a solicitar este año Contra John Kelly Martínez La audiencia para poner la medida de coerción Se realizará el viernes a las 9 de la mañana En el Tribunal de la Ciudad Es decir mañana a las 9 El profesor John Kelly Martínez Se entregó a las autoridades El martes Acompañado de su abogado Ya que tenía en su contra La orden de arresto Número 00682-2023 Por ser el principal sospechoso De la muerte del adolescente De 16 años Cuyo cadáver fue encontrado El lunes en el baño de su residencia En un charco de sangre El Ministerio Público informó Que el profesor es investigado Por esta muerte Ya que las investigaciones indican Que en horas de la noche Del pasado 12 de febrero La adolescente salió de su hogar A donde todos ya conocemos A una playa Y salió pues acompañada De otras jovencitas Y el profesor Refiere que al retornar a su hogar Alrededor de las 12 de la noche La joven llegó pálida y sangrando Y al día siguiente Tras su madre tocar la puerta de la habitación Pues la encontró como todos sabemos Esperamos que caiga todo el peso de la ley A este irresponsable Porque yo creo que el mayor responsable De esta situación Aparte de todo lo que Roberto estaba diciendo Que la negligencia de los padres Que la negligencia y el corazón tan duro Que tiene la dichosa amiguita La dichosa Yari Donde ella le decía que la ayudaba Que se estaba desangrando No hizo nada Aparte de ella Y de todos los otros factores Este hombre es el mayor responsable ¿Por qué? Porque señores Estamos hablando de los padres Está bien Ellos ignorantes al fin En este tema Quizás se le creyeron Que era el tema de la menstruación Pero Y la niña Quizás la otra niña Quizás por la edad La inmadurez Pero este hombre Sabía lo que estaba haciendo Y debió darle seguimiento A esta joven Debió llamarla Posterior Le dio las pastillas O buscarla Llevarla al médico Hacer lo posible Porque ahora Quizás el porno Meterse en un problema Y está en un problema Aún mayor Para En esta situación Nosotros esperamos Que caiga todo el peso De la ley Sobre esta persona John Kelly Este dichoso profesor De matemática Y señores Esta no va a ser La primera ni la última Lastimosamente Esta no va a ser La primera Ni la última Y estos casos Se ven más De lo que nosotros conocemos Lo que si no se hace en viral Quizás porque Este fue una magnitud Un poquito más alarmante O más dramática Pero los demás Que no se hacen en viral Son más Son más Y pasa muy recurrentemente En el tema De las pastillas abortivas De los té abortivos Y de un sinnúmero de cosas Que hay en el mercado Y que la gente se inventa Que curanderas Que esto Para poder salir de los abortos Señores Usen anticonceptivos Tómese una pastilla Del día después Una No cinco Y haga su diligencia Como dicen la gente En los barrios Haga lo que tiene que hacer Para que no quede embarazada Y no se vea envuelta En este tipo De situaciones Y ustedes Hombres mayores Dejen de estar Haciendo lo que no se debe de hacer Teniendo muchachitas Niños menores De edad ¿Qué fue? Roberto Te asustaste Niñas menores De edad No Porque caramba Hay muchas mujeres Mayores de 25 Mayores de 35 ¿Cuál es la necesidad ¿Cuál es la necesidad? De abusar de niñas así ¿Qué fue? Es que eso que tú estás diciendo Son personas enfermas No, pero pedófila No, es que un pedófilo Las características que busca Esa es la característica de una niña No de una mujer Como ella Mira lo que pasa Pero Dios mío Mira lo que pasa Es que todo se basa En el núcleo familiar No, no, eso es así Por ejemplo Hay padres que tú ves Que muchachita Pues Con 12 años 13 años Bailando en las redes sociales Como si fueran adultas Con ropa provocativa Tú tienes que Apretar y flojar Porque tampoco tú Hay padres que no pueden controlar eso Eso del video que sube No es con consentimiento de los padres Ahora Hay algunos padres ¿Eh? Que Tienen sus redes Su ticto y su vaina Y son los primeros Que vienen subiendo vainita Y dando golpes de barriga Entonces Lo hacen con la hija Entonces ¿Qué provoca eso? Hay niñas Que con 10, 12 años Parecen ya de 20 Te voy a hacer una anécdota breve Eso provoca A esos hombres ¿Eh? A esos hombres De rabo verde Como se dice Pero Dios mío Sí, sí Lo provoca Y ahí es que vienen las vainas Sí, pero yo siento Que el respeto debe imperar Y que no es un tema De provocación Roberto No Eso como tú decís Bueno, sí Es un tema Hay gente enferma Ese profesor ¿Qué conciencia puede tener un profesor? Un jodido profesor Que la madre Los padres Confiaron en él ¿Eh? Con unas niñas O sea Es un tipo que no tiene concepto Un tipo que está enfermo Para nada Te voy a hacer una anécdota breve Muy breve Yo estaba En una labor social Una vez Y un padre llegó Y compró parte De lo que estábamos vendiendo Para esa labor social Con su pequeña La pequeña tenía A Roberto Aproximadamente seis años La pequeña tenía Unas botas Un jean Una correa brillosa Una blusa corta Abierta Y con la barriguita afuera Y un peinado Ya tú sabes Está maquillada Como de siete años Te estoy diciendo Una ropa Demasiado sexy Para una niña de esa edad Y ella la puso A tomarle fotos Delante Pues de una parte Que nosotros teníamos Precisamente para eso Pero la pose De esa pequeña niña Y la forma En la que el padre Le celebraba Y le tomaba esa foto Ponte así Ponte así Ponte allí Así mismo Ay qué linda Qué sexy De por Dios Padres Es como dice Roberto Cada cosa en su lugar Dejemos de romantizar El tema De vestir las niñas Como mujeres Y los niños También como hombres Pero principalmente Las niñas Cada etapa Tiene su tiempo Póngale ropa De niña Por favor Vamos Agoten las etapas Para que este tipo De situaciones No pasen Bueno Lo que Sí Mira Es lo que decía Temprano Vamos a ver la línea Que me están marcando Por aquí Llamen al 809 725 05 05 809 725 05 05 Vamos a abrir Porque se nos han quejado Que ya me están quejando Por aquí Que en la primera hora Que estamos con Canal América Nuestros televidentes De Estados Unidos No le damos la oportunidad Para que llamen Y solamente lo hacemos En la tarde Para el público dominicano No Pues está bien Vamos a abrir las líneas Y vamos a recibir Unas dos o tres llamadas Sobre el tema En cuestión Y cualquier otra denuncia Que quieran hacer A nivel internacional Pero mira El tema es La familia Lamentablemente El círculo vicioso Niños Teniendo niños Niñas Teniendo niños Es un poco difícil Porque qué educación Le van a dar Si ellos mismos No han recibido Todavía una educación Completa Entonces Muchas veces Los padres Somos cómplices Inconscientemente Muchas veces Conscientemente En Que estas niñas Se exhiban Antes del tiempo En el caso de ¿Tenemos llamadita? Ok Vamos a recibir llamada Ojalá que sea internacional Para que mi gente De Estados Unidos No se me queje 809-725-0505 Buenos días ¿A quién tenemos en línea? Buenos días Hermano Roberto Roberto Hernández De este lado Roberto Hernández Adelante Roberto Todo bien Mi hermano Excelente Gracias a Dios Mira Roberto Sobre el tema De la jovencita No todos Profesor Ni 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 Persona Maculina Pueden Bregar con jóvenes Con muchachas jóvenes Porque En faltarle Respecto A una Aluna Eso no está Dentro De contexto De una persona Responsable Tú sabes Que yo tengo Muchos Dos años No Más de 20 años Bregando con muchachas Desde Santo Domingo Aquí Cosas con mi escuela De modelaje Y yo a esa niña Le tengo un respeto Como si fueran mis hijas A ninguna Nunca le faltado El respeto Porque si Para eso Estamos Para educar En formar Darle formación Y educación Ningún profesor Puede Faltarle Repeto A una Aluna Yo entiendo Que ese profesor Deben darle En la cárcel Que es necesaria Y respetarse Debe ser cancelado También Sí Gracias Roberto Qué bueno Roberto Que me llama Roberto Es un señor Amigo De este espacio Que tiene escuelas De modelajes Hace concursos Y siempre Y yo nunca Veo un escándalo Porque Es que usted Tiene que saber Que si usted Está hablando Con niños Es niños Son adolescentes Adolecen De discernir Todavía Entre lo mal Y lo bueno O sea No tienen todavía Esa Esa identidad De poder decir No De poder decir Sí No pueden decidir Todavía Así que Gracias Roberto Por tu llamada 809-725-0505 Nuestra vía De comunicación Miren A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión Miren 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 Miren